La cirugía laparoscópica es una forma de abordar la cirugía en ginecología en la cual hacemos una incisión a través del ombligo por donde introducimos un lente que está conectado a una cámara y a través de vídeo revisamos la cavidad pélvica y podemos corregir múltiples problemas que tengan una solución a través de cirugía. A través de cirugía laparoscópica ginecológica podemos corregir una gran cantidad de problemas pélvicos en la mujer, problemas en sus ovarios, por ejemplo la presencia de quistes o tumores, problemas en el útero, por ejemplo la miomatosis, problemas en las trompas de falopio cuando están obstruidas, por ejemplo. Podemos hacer cirugía de fertilidad, podemos hacer cirugía para evitar de esterilización que es para evitar embarazos no deseados. Podemos corregir adherencias que son como cicatrices internas que hacen que producen síntomas diversos por ejemplo dolor pélvico. La cirugía de piso pélvico es aquella que se desarrolla para corregir problemas de sostén en el piso pélvico principalmente, es decir problemas en las estructuras que hacen que los órganos en la pelvis estén en su adecuada posición y por ende que tengan un funcionamiento acorde, por ejemplo la vejiga, la vagina y el recto. La cirugía de piso pélvico la desarrollamos por ejemplo cuando en pacientes que sufren de incontinencia de esfuerzos porque generalmente hay un problema de soporte en ese punto, en personas que tienen prolapso de sus órganos genitales, es decir descenso de la vejiga o descenso de la vajiga o un descenso del recto, son hernias que ocurren hacia la vagina y que a través de la cirugía de piso pélvico pueden corregirse y por ende generar una mejoría en la calidad de vida de las pacientes. Técnicas quirúrgicas como la cirugía laparoscópica ginecológica o la cirugía de piso pélvico son técnicas que se consideran de mínima invasión, es decir son técnicas que son seguras, que requieren pocas incisiones, tienen una rápida recuperación, tienen menor dolor, la mayoría se pueden desarrollar de forma ambulatoria pero que al mismo tiempo tienen toda la seguridad y la eficiencia para tratar múltiples problemas ginecológicos. Por ende si tú tienes síntomas por ejemplo sangrados, anormales, por ejemplo dolor, incontinencia, es importante que consultes rápidamente para poder hacer una evaluación y poder determinar si alguna de estas técnicas te puede ayudar.